Ok, chulo listo, mi nombre es Johan, soy alumno de su hijo Jeremías y esto, bueno, voy a tocar una canción soy músico acá en Perú toco la quena, un instrumento peruano y bueno, voy a tocar un tema para ustedes espero que les agradezco aquí va y bueno, voy a tocar una canción eso es todo, adiós